Ante el aumento de muertos y de contagios en todo el país, el Ministerio de Salud anunció que a contar del próximo sábado, en todas las comunas en fase 1 y 2 del plan Paso a Paso, no habrá permisos de desplazamiento para las personas. La medida también regirá para los días feriados. Con respecto a los permisos, este fin de semana se pidieron más de 3.900.000 permisos para poder desplazarse el permiso general de desplazamiento. Es por eso y por la importancia de disminuir la movilidad de las personas, hemos decidido suspender el permiso de desplazamiento personal los fines de semana y los festivos. Eso significa que en fin de semana más del 90% de los permisos son los permisos de desplazamiento personal y necesitamos que las personas disminuyen su desplazamiento y se queden en las casas. El gobierno anunció que los permisos los fines de semana y los feriados solo estarán habilitados para asistir a funerales, tribunales y para donar sangre. También se precisó que las personas podrán realizar actividad física al aire libre sin necesidad de pedir permiso, pero solo entre las 6 y las 9 de la mañana. La Seremia de Salud señaló que tras intensos controles durante el fin de semana se iniciaron sumarios sanitarios contra 153 personas por incumplir las medidas de prevención del coronavirus adoptadas por la autoridad. En total, este fin de semana se fiscalizaron 6.344 personas y se cursaron 153 sumarios sanitarios por diferentes incumplimientos. Esto indica que pese a los constantes llamados a la población, no se están cumpliendo las medidas sanitarias de autocuidado ni ninguna medida de prevención para transmitir el coronavirus. Hasta ahora en la región, el proceso de vacunación contra el coronavirus ha sido exitoso, indicó la autoría de gobierno, y se han aplicado más de 480.000 dosis de las vacunas Sinovac y Pfizer. Hasta el día de hoy tenemos un total de 480.770 dosis inoculadas, lo que corresponde a un total de 319.006 personas vacunadas con al menos una dosis, lo que corresponde al 41% de alcance en la región. En la Araucanía, en las últimas 72 horas murieron 15 personas contagiadas con coronavirus, aumentando a 620 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. También se registraron 1.674 nuevos contagios, lo que elevó el total de casos activos a 2.565 personas. Las comunas donde hay más personas infectadas y que pueden seguir contagiando el virus son Temuco, Padre Las Casas, Villarrica y Freire. En los últimos 7 días, las comunas con más contagios acumulados son Temuco, 1.291 casos, Padre Las Casas, 444 casos, Villarrica 185 casos, Vilcún 143 casos y Freire con 126 casos.